Yo salí de mi Toluca, no pensaba regresar Cuando pasó la semana, ya la empezaba a extrañar Extrañaba a mi morena, a mis padres por igual A mi gente que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Si tú vas a mi Toluca, no te vayas a quedar Cuídate de sus mujeres, no te vayan a atrapar Con su mirada coqueta, su modo de caminar De mi gente que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Si tú vas a mi Toluca, no te vayas a quedar Cuídate de sus mujeres, no te vayan a atrapar Con su mirada coqueta, su modo de caminar De mi gente que es tan buena, con su dicho popular Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Toluca, buen gente, no mata, no más taranta Toluca, buen gente, no mata, no más taranta No, maestro, buen gente, no mata, no más taranta Un saludo, buen gente, no mata, no más taranta Pañan paraคน tarantil TOP